La Iglesia Episcopal Dominicana ordenó este sábado a Moisés Quesada Mota como nuevo obispo Coadjutor. La consagración contó con la presencia del obispo primado de la Comunión Anglicana, Michael Curry, y unos 25 obispos de América Latina y Estados Unidos. Es el reverendo padre de Moisés Quesada Mota. Es un sacerdote muy entregado a la iglesia, con muchas posiciones también que ha ocupado, un hombre muy evangelístico, y como es natural, él fue electo en una terna de cuatro. El obispo Coadjutor, de acuerdo a la ley canónica de la Iglesia Episcopal, es un religioso que se elige con derecho a sucesión. Es decir, que al momento que llegue el tiempo de retiro del obispo diocesano, entonces éste asumirá la dirección de todas las diócesis.